¿Has escuchado de este nuevo impuesto digital? ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué es? ¿O sabes cómo va a afectar tus ventas por Amazon o Mercado Libre? Pues hoy en Ovejas Electrónicas te explicaremos qué es este impuesto digital, ejemplos reales y cómo va a afectar tus ganancias de ventas por Internet. Si estás tratando de iniciar un negocio, ya sea vender la artesanía que creaste, esa salsa que te queda muy rica o incluso vender algo usado que ya no usas, el primero o segundo canal de venta que vas a buscar va a ser el Internet y la primera plataforma que todo el mundo te va a recomendar es Mercado Libre. Por muchos años yo usé Mercado Libre, con sus buenas y malas cosas la verdad es que sí llega a mucho público y muchas de sus herramientas son buenas, como Mercado Pago que te da confianza al vender un producto y que vas a recibir tu dinero. Pero por si no lo sabías, Mercado Libre te cobra un 16 al 20% de comisión de cada venta, entonces vamos a hacer unas pequeñas cuentas. Si yo vendo un producto que a mí me costó 50 pesos a 100 pesos, nos vamos a descontar 20 pesos de la comisión de Mercado Libre, menos los 50 pesos del costo del producto, nos está dejando 30 pesos de ganancia. Y sí, aún no estamos descontando gastos del Internet o de la luz que deben de salir de nuestras cuentas, pero vamos a dejar eso por un lado por el momento. En nuestra cuenta vamos a tener 80 pesos, de los cuales 30 son ganancia. Ahora vamos a poner que vendimos 100 productos en un mes, son 10 mil pesos, menos 2 mil pesos que nos quita Mercado Libre, tendríamos 8 mil pesos, menos el costo del producto, nos quedan 3 mil pesos de ganancia, pues que no está nada mal como un ingreso extra. Mercado Libre la verdad es que no requiere mucho tiempo y si tú lo dejabas como una pequeña actividad que puedes hacer en 20 minutos al día o en 40 minutos al día, queda bastante bien. Pero, el 1 de junio el SAT implementó el impuesto digital que viste que te afectó como en Netflix, tiendas virtuales como la de Nintendo, Amazon, etc. Y lo que nos importa en este caso, Mercado Libre. La mayoría de nosotros estamos como negocio informal, que es el más afectado en este caso. Es decir, no estamos dados de alta al SAT y no estamos declarando lo que ganamos en Mercado Libre, ya que muchos solo estamos vendiendo nuestras cosas usadas. Veamos cómo nos afecta esto. Está el 20% que te quita Mercado Libre, ahora te están quitando el 36% de impuestos, que es el 16% del IVA y 20% del ISR. Entonces vamos a hacer cuentas. Si el producto me cuesta 50 pesos y lo vendo a 100, menos el 20% de la comisión, menos 36% de impuestos, se están quitando el 56%, menos los 50 pesos que te costaron, solo perdiste 6 pesos. No ganaste ni un peso y en realidad perdiste por vender algo. Bueno, ahora supongamos que para aliviar esto, decides venderlo a 150 pesos, lo cual primero es que vas a vender menos, ya que está un poco más caro. Pero bueno, me van a quitar 30 pesos de comisión, 54 pesos de impuestos y 50 pesos del costo del producto. Solo ganamos 26 pesos. Y recuerda que antes ganábamos 30 pesos. Bueno, como dijimos, el producto está más caro, vamos a vender menos. En vez de vender 100 productos, vamos a vender solo 60 este mes. Pero, entonces de esos 60, ganamos 9 mil pesos. De esos 9 mil pesos, Mercado Libre me quita 1.800 de comisión, menos 3 mil 240 de impuestos, me están quitando 5 mil 40 pesos. Y de esos 9 mil, aparte le tenemos que restar 3 mil pesos de lo que me costó el producto. Entonces, 5 mil 40 más 3 mil, me están quitando 8 mil 40 pesos. Solo me está quedando la cantidad de 960 pesos de ganancia. Recordemos muchos cómo usamos la plataforma de Mercado Libre. No sé, yo tengo algo usado como mi Nintendo 64, pues lo quiero vender, genero algo de dinero, porque solo se está llenando de polvo. Lo voy a vender en 2 mil pesos, y pues este Mercado Libre me va a ayudar en eso. Yo lo vendía hace un mes, en 2 mil, lo vendí, y pues quitándome los 400 pesos de la comisión, me están quedando 1.600 pesos. No está mal, ok, un poco cara la comisión, pero pues gané un buen dinero, por en realidad vender algo que no usaba. Ahora, si yo vendo mi Nintendo 64 en 2 mil pesos, con estas nuevas reglas, solo me voy a obtener 880 pesos, menos de la mitad del precio publicado. La mayoría de nosotros usábamos Mercado Libre así, para vender cosas usadas y de segunda mano. El problema es que ahora esta plataforma queda inútil, si no declaras impuestos. Veamos este caso de Twitter que encontramos. Esta persona vendía su mesa en 18 mil 500. Si antes iba a ganar, ponle tú unos 15 mil pesos, ahora solo está ganando 9 mil pesos, por una venta de 18 mil. Y probablemente esa mesa le costó a él unos 9 mil o 10 mil pesos. Entonces solo está perdiendo dinero, por vender algo en Mercado Libre. No es ustedes, pero la verdad es que sí me siento muy frustrado, ya que pues ahorita que estamos en cuarentena, Mercado Libre e Internet, es la única opción que tenemos para poder generar ventas. Y cuando llegaron estas nuevas reformas, la verdad es que solo nos arruinó el negocio, ya no puedo ni generar dinero por Internet, no puedo salir a vender mi producto, entonces pues estoy en un limbo donde solo me causa frustración, de no poder generar dinero. Por favor cuéntanos tu experiencia, cuéntanos lo que estás pasando, lo que estás pensando, si ya vendiste un producto y decidiste cancelar la venta. Cuéntanos tu experiencia y por favor comparte tu solución o alguna opción que tengas para poder seguir vendiendo por algún canal de Internet para que todos podamos aprender contigo.